bienvenidas a play like a punk un podcast lúdico feminista y punk arreglado pero informal como nosotras episodio 7 feminismos reunidos juegos reflexiones y contradicciones hola plappers bienvenidas somos noemi blanck y katia hernández y hoy estamos muy contentas porque nos acompaña maría sabiote fuck dance and ice para la que lo nos la conozcáis del mundo tuitero hola maría hola encantada de estar aquí con vosotras bienvenida maría gracias maría cuéntanos un poco quién eres nosotros sabemos por qué te hemos traído preséntate pero siempre es difícil presentarse a la misma pero soy simplemente profe de secundaria soy profe de historia en secundaria y bueno pues intento aplicar el juego en el aula he hecho propuestas de gamificación a veces todo y formación a otros profesores y profesoras y bueno esto me implica en el tema de la educación feminista a ver si somos capaces de cambiar las aulas secundaria desde dentro ya se empezó a diciendo simplemente soy yo no soy la única que se infravalora bienvenida al club de ella pequeñita miembros fundadores katia hernández y pepe pedra maría se acabó incorporada al club y os hemos de confesar que justo ahora cuando hemos empezado a conectarnos hemos descubierto que maría en realidad es nuestra primera madrina katy cuenta por qué maría es nuestra primera madrina porque en aquel primer innovar al que fuimos ahora tres años o ya no sé siempre pierdo el hilo de los años ya es igual de hecho maría me invitó a mí para hablar precisamente de aquel icónicus que hablamos en el en el podcast que hicimos con pepe y a ti también te invito para que presentaras una propuesta de habilidades y juegos habilidades en adultos sí exacto entonces nos invitó a las dos y allí fue donde nos conocimos así que es una de nuestras madrinas también maría muchas gracias por hacer que nos cruzásemos a vosotros me siento me siento a vuestro cupido la verdad fue un placer conoceros y un placer invitaros también aquí quiero mencionar a jay martes en twitter modichan que nos dejó hizo todas las gestiones para que pudiéramos celebrar aquel innovar en en la seuda san andreo en stronghold sí sí muy bien perfecto y vamos a hablar hoy no vamos al lío este programa lo es el de marzo y sabéis que nosotros pensamos siempre en un hilo conductor y nos gusta que esté vinculado al momento del año y marzo es 8 de marzo con lo cual es una excusa para hablar de feminismo diréis pero si habláis de feminismo siempre correcto porque este es un podcast lúdico y feminista si alguien se ha equivocado somos feministas sí mucho militantes todo el rato pero queremos pararnos a más de una ocasión cuando hablamos de feminismo hemos dicho que no entendemos lo mismo por las palabras y este podcast va a ser esto sobre reflexionar sobre los conceptos y lo que implica declararnos feministas lo ha explicado bien lo has explicado maravillosamente pero a lo mejor no se ha entendido no pasa nada iremos entrando poco a poco sobre muchas cosas y lo primero que queremos hacer es hablar de feminismo y juegos juegos de mesa en este caso así que bueno vamos a empezar jugando a un juego que ya os recomendamos en episodios anteriores que es el feminismo reunidos y bueno veo que vamos a tener una moto por ahí es que nos yo la oigo la moto espero que luego no se oiga mucho en la grabación feminismos reunidos no nos vas a ir haciendo preguntas y nosotras vamos a ver si las sabemos resolver o no si habéis jugado alguna vez al feminismo reunidos sí 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 yo he jugado muchas veces y la verdad es es interesante ver el resultado de las partidas no dice mucho de la sociedad y de nosotras mismas no ahora veremos por qué sí vamos a ponerlo en práctica pues va os voy a decir las categorías por colores como no tenéis dado elegís verde rosa naranja azul lila amarillo que es deportes cultura calle ciencia espera bueno decir maria tú empiezas yo siempre tiro el amarillo con alguna esperanza de de acertar y es her story i know i know sí 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 o sea mujeres en historia no sería el amarillo en qué reputada organización británica fue la física margaret cavendish la primera mujer en ser aceptada en el siglo 17 yo puedo decir de margaret cavendish que era era escritora y poeta así que en alguna organización literaria en la tipo royal muy bien maría muy bien kati te digo colores o categorías que prefieres categorías por favor categorías historia cultura cuerpos derecho academia o calle venga dame cuerpos dame cuerpos vale pues en qué año retiró la organización mundial de la salud la homosexualidad de su lista de enfermedades psiquiátricas ostras katy tarjetas espera que te doy tres opciones 1979 1986 o 1990 repito porque es que me parece muy fuerte o sea todas me parecen tarde pero ya en base a eso te está dando muchas pistas retiró la organización mundial de la salud la homosexualidad de su lista de enfermedades psiquiátricas ¿1979, 1986 o 1990? voy a decir 86 en el 90 es que me parece tan fuerte que sea en el 90 es muy fuerte sí o sea o sea hace 20 años correcto 30 no pasa nada son las 10 que te crees más joven de lo que eres correcto yo lo calculo con mi fecha de nacimiento que es el 98 y claro el decalaje es de 10 años que tienes efectivamente eso muy fuerte exacto en el 1990 retiran de la lista de enfermedades psiquiátricas la homosexualidad lo digo para los que dicen que estamos súper avanzados que hace muchos años vale venga decidme categoría para mí ay Dios mío calle 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 espera que miro vale la calle es la naranja continúa el lema originariamente mexicano cuando una mujer avanza ningún hombre retrocede ningún hombre retrocede es que las feministas oíais a los hombres no nos caéis mal los macho los señoros los machistas además somos tan generosas que tendríamos motivos para hacerlo y aún así no lo hacemos hay un lema que dice los machistas estáis muy asustados porque creéis que os vamos a hacer lo que llevamos todavía haciendo y no porque queremos un mundo mejor y ponernos en ese lado a mí desde luego no me apetece nada no me apetece es lo de los privilegios no nos apetece tener un privilegio otro privilegio más porque tenemos evidentemente opresor eh Katy venga otra ronda no pero sí pero pídete la misma categoría es que he encontrado una aquí pero que vaya María ¿no? primero vale sí 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 María dime categoría eh venga cultura cultura bueno las imágenes que son maravillosas cultura es Frida por ejemplo ¿a quién utilizaba principalmente como modelo Cindy Sherman en sus fotografías? ¿a su hija? ¿a su perro? ¿o a ella misma? yo creo que era a ella misma ¿cuál es? a ella misma caracterizada por varios personajes muy bien madre María sí sí vi una expo suya sí alguna vez he visto sí perfecto muy bien venga Katy ¿cuuerpos? sí porque además esta es que la he visto ahora por casualidad es ¿sobre qué trata el libro de 2013? ¿dónde está mi tribu? escrito por la socióloga Carolina del Olmo ¿sobre qué trata? sobre maternidad ¿y? y ¿titas pan? a lo mejor bueno ¿crianza? ¿crianza en tribu? exacto muy bien la necesidad de que toda la sociedad se implique en la crianza de los niños del futuro que son comunes y no solo son de sus padres efectivamente todo eso iré con este discurso hasta la muerte venga pues decidme una más a mí va la categoría va una difícil una difícil que no sabe mucho no no te creas tú que va que va venga ¿qué categoría me decís? derechos 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 que te falta derechos que es verde ¿qué derecho reclamado por Hermilia Galindo no fue incluido finalmente en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917? no tengo ni idea ay Dios ¿qué derecho reclamado por Hermilia Galindo no fue incluido finalmente en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917? ni la más remota idea será el derecho a voto exacto el sufragio femenino es lo único que se me ocurre María ¿alguna otra apuesta? pues uno muy básico seguramente pero no te sé decir derecho de voto a las mujeres correcto sufragio femenino muy bien pues lo dejamos aquí sí no vamos a estar todo el rato jugando pero es para que veáis que es un juego con el que realmente se puede aprender y con el que te das cuenta que no sabes mucho sobre la historia de las mujeres exacto yo creo que es un juego que busca cuando hablamos de diseño de juegos los juegos estos que tienen los series game yo siempre creo que este juego se hizo aparte con la intención de difundir y además yo creo que es un plap que es una hostia para hacernos conscientes de todo lo que no sabemos yo lo viví así la primera partida no sé en tu caso María que dices que has jugado varias totalmente sí es un poco el comentario del principio en esa dirección la primera vez que jugamos con amigas nos dimos cuenta de cómo habíamos sido vetadas de conocimiento sobre las mujeres ¿no? y de mujeres y nos hizo pensar mucho a partir de ahí hemos jugado mucho y seguimos teniendo como grandes lagunas que normalmente lo atribuimos a nuestra propia a nuestra propia falta de conocimiento cuando en realidad es que tanto el sistema educativo como la sociedad general nos beta ese conocimiento perfecto y esto me viene muy al hilo con una un pequeño análisis o sea científicamente cero porque lo he hecho yo en mi casa contando cartas pero no sé si os habéis fijado deduzco que las dos conocéis los juegos timeline ¿verdad? sí mucho yo tengo dos el música y cine y el multitemática y ayer me puse a comprobar el porcentaje de representación femenino en ambos casos a ver sorpréndenos venga María ¿qué porcentaje de mujeres representadas en los timeline crees que hay? yo he jugado mucho al de historia y diría que un 0% si no me equivoco de hecho una de las propuestas en clase que hicimos fue hacer un timeline de historia de mujeres precisamente por eso pues casi en este caso es un 10% os cuento en el música y cine hay 110 cartas películas creadas o dirigidas por mujeres hay la apasionante cifra de 0 porque no hay directoras ni guionistas en el mundo no existe no existen no hay no hay no hay es que sois unas pesadas no hay no hay las mujeres no hacen cosas interesantes y culturales no 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 hacemos cosas ni las catalanas nadie las mujeres no hacemos cosas se ve y en música hay 9 cantantes femeninas o grupos femeninos concretamente las Spice Girl y un grupo formado 50% mujeres y 50% hombres que es ABBA con lo cual si contamos la representación de ABBA serían 10 de 110 es decir no llega ni al 10% y en el de multitemática que es una mezcla del de historia e inventos creo hay de 110 hay 11 personajes femeninos 3 son de ficción que son Blancanieves la Venus de Milo y Alicia 3 con roles no activos una señora detrás de uno que toca la guitarra una señora que ha hecho un pastel y deduzco que una señora que está siendo hipnotizada y 5 personajes más o menos activos es decir protagonistas de la acción donde hacer 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 solo se ve claramente a una mujer tocar la flauta a una tocarse unas gafas de sol que tampoco es lo más importante hemos hecho las mujeres en la historia y por la invención de la videoconsola hay 2 personajes de espalda que uno si pensamos en canon tradicional melena rubia podría ser una mujer o no es alguien de espaldas con la melena rubia es decir siendo super generosa 11 referentes femeninos de 110 es decir el 10% con lo cual muy representativo de lo que es efectivamente la representación de la mujer en la historia como cuenta María profe de historia es tremenda me recuerda un poco esto que dices al test de Bechdel el de las películas porque en estas cartas ya solo pedimos que salga alguna mujer igual que en el test de Bechdel pedimos que tenga nombre propio así como a lo loco es decir estamos tan lejos tan lejos de la igualdad que pedimos cosas tan básicas y tan mineras que es un poco lamentable pero ahí es interesante lo que nos contabas entonces tú haces ejercicios en clase de reivindicar y buscar referentes de mujeres referentes femeninos históricos continuamente claro porque hay una infrarrepresentación brutal en los libros para la gente que utiliza libros pero incluso entre los profes y las profes que comparten su material en las redes y todo eso también hay una infrarrepresentación brutal de hecho en el último 8M pedimos a muchas profes que el material que utilizaran que lo compartieran en una carpeta común porque hay una falta brutal de representación femenina en todos los ámbitos hicimos esa carpeta y sorpresa alguien nos la borró vale sí os lo juro sí 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 es decir que nos enfrentamos a una hostilidad también que está presente las cosas como más inofensivas que es la creación de material educativo porque no existe porque hay muy poquito pues así estamos no es nada inofensivo o sea no es nada inofensivo bueno pues esto los en fin iba a abrir un melón es que es un es un día demasiado bonito como para meterme si en ese sentido a nivel de de juego supongo que el juego que es maravilloso en el huishi este de edición de madera que es tan maravilloso es es un ejemplo de ir en esa línea ¿no? y hacer un timeline y continuamente es decir es bueno pues eso como usamos algún juego que con el que hayas trabajado estos temas en en aula porque María hace proyectos súper chulos y aún recuerdo una adaptación del Sherlock sobre el Madrid de los Austrias maravilloso María es uno de los ejemplos que siempre pongo en mis cursos pues muchas gracias precisamente esta adaptación al Sherlock sí que tuve cuidado de introducir personajes femeninos que tuvieran voz propia y personalidad propia como por ejemplo Brígida Maldonado que fue la la primera mujer impresora de la corona de Castilla o otros personajes como la actriz La Calderona que tuvo un papel relevante es decir que que esto sí que las gafas violetas lo que decimos siempre ¿no? una vez te las pones es que no te las puedes quitar porque como ves la realidad tal y como es es que te lleva al activismo y a la acción porque la verdad que en educación es un páramo ¿no? aunque intentamos trabajar en ello también he utilizado el timeline para creación de un timeline con personajes de mujeres y bueno cosas así siempre desde intentar dar esta vuelta también hicimos un juego sobre las suffragettes para el 8 de marzo pasado pero ya te digo es que todo es un esfuerzo individual o colectivo ¿no? cuando algunas con otras profesoras pero es un esfuerzo titánico porque no existen es todo el rato crear tú crear crear ¿y tienes pensado ya algo para este 8 de marzo? pues sí cosas pensadas tenemos tengo la suerte de que tenemos un grupo de profes somos un grupo de profesoras muy activas feministas en mi centro y estamos planteando pues un taller de autodefensa feminista estamos planteando un taller de creación musical de con feminista y aún así que son propuestas también muy lúdicas nos encontramos con muchas muchas resistencias ojo con el pin parental sí, sí aunque aquí no existe el pin parental pero existe el pin invisible exacto que es que siempre te cuestionan siempre de o que pesadas otra vez con el mismo tema ¿no? pues ya lo tuvisteis vuestro día el 25N ¿no? el día de la violencia contra el día de la denuncia de la violencia contra las mujeres pues encima del 8M pero se hace dos días es decir esto nos lo dicen continuamente ¿eso en un centro educativo? ¿eso te lo dicen en un centro educativo? gente que se dedica a la educación sí, sí es que los centros educativos no son más que un reflejo social ¿no? de la sociedad pero bueno lo el pin parental pero al revés o sea es verdad o sea sí que nos hace falta un pin parental sí pero sí pero afortunadamente muchas profesoras y maestras están cambiando las aulas pero sí que nos enfrentamos no a vetos pero sí a uff otra vez con el temita ¿no? qué pesadas otra vez con la sí es la reinterpretación otra vez con la vivía y respirar qué pesadas que sois qué pesadas que queréis unas vidas ¿tenéis apoyo masculino de algún compañero? bueno pero muy minoritario es decir apoyo activo digamos es activo y proactivo activo no que te dejen hacer sino que hagan también a tu lado que hagan muy minoritario en todos los centros en los que he estado y bueno también esta cosa de un poco el hartazgo o el invisibilizar ¿no? el hecho de que no te den un apoyo activo invisibiliza también ¿no? porque no le da la importancia que tiene también delante del alumnado si la mayor parte de profes pasan pues el alumnado también pasa es obvio y esta actitud de uff de algún profesor de otra vez yo creo que es una reinterpretación del mito de la mujer histérica ¿no? que viene desde el siglo bueno desde siempre pero ahora reinterpretado en los códigos actuales que queda mucho por hacer y por eso cuando nos dicen que este podcast es necesario pues aunque yo no lo pensaba al principio que esto fuera necesario pues a lo mejor estoy viendo que a lo mejor sí pero bueno vamos a hablar del tema las que somos contingentes somos nosotras una cosita lo que ha dicho María que me parece maravilloso todas usamos la expresión cuando nos pusimos las gafas violetas y a mí me gustó una vez alguien que me dijo es que no son unas gafas son unas lentillas porque no te las puedes quitar lo que tú has dicho es decir las gafas se te quedan pegadas y a veces luego cuando hablamos de contradicciones y a veces dices me gustaría no llevarlas porque yo quería porque yo quiero disfrutar de las canciones sin sentirme mal yo quiero yo quiero ver una peliñuña y decir ay qué bonito sin decir mierda me están vendiendo el mito del amor romántico que es muy cansado de verdad es muy cansado es muy cansado pero alguien lo tiene que hacer como es que eso que dicen en Twitter el feminismo no se hace solo hay que hacerlo pues en esas estamos nada se hace solo ni el feminismo ni nada cuenta tú lo del lo del lo del lo del tuit sobre sobre juegos y ciencia que no lo iniciamos nosotros y nos pareció una buena iniciativa Noemí López Trujillo que en Twitter la podéis encontrar como N López Trujillo ¿no? el de ciencia el de ciencia el de laboratorio Jox espérate vale pues empiezo yo si quieres no ya lo digo que he abierto el que no era luego esto lo borro ya se sabe luego no borro nada luego sabéis que no borra nada de hecho al revés de hecho al revés los capítulos siempre tienen sorpresa al final es verdad el de laboratorio y de Jox ¿no? ahora sí que dijo hoy 11 de febrero el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia os proponemos un pequeño reto que es buscar imágenes de mujeres científicas en los juegos de mesa ¿vale? entonces pues aquí algunas personas una persona ¿no? Nuria Casellas no, no si hablo más gente ¿hay más personas? vale bueno algunos títulos que salieron por aquí fueron Eureka Hipatia también ¿y cuál es este de aquí? pues tú deberías saber que le dieran un premio es verdad es que no veía bien la imagen también tengo problemas de visión el Wingspan el Wingspan de Elizabeth Hargrave sí, porque Nuria decía que ella se queda con los referentes en positivos que son Eureka y Hipatia que donde los referentes femeninos están digamos evidenciados en primer plano son protagonistas correcto y Nuria hablaba de que hay mujeres científicas haciendo juegos como Wingspan por cierto esta semana he vuelto a jugar al Wingspan es un juego a mí me gusta mucho y ponían Pandemic y yo estuve revisando mis Pandemics porque yo tengo Pandemic y la expansión en el laboratorio y en el Pandemic básico hay tres mujeres de siete y en la expansión tres de cinco y es cierto que con roles pues son genetistas es decir que el Pandemic tiene una visión una la cuota mínima sí que bueno yo no sé María yo supongo que tú también eres de las que cuando te enfrentas a un juego miras roles representación femenina y demás pues sí 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 deberías y tú Cati así os lanzo hacer un test de best deal para juegos sí es una idea que tenemos cuando lo has dicho digo no lo digo para no abrir melones pero es ya lo estamos esperando pero ya es algo que sí sí porque como sabéis es un tema que nos interesa en mi caso además tengo un proyecto ahí de estos para retomar y ha habido personas que se han puesto en contacto conmigo y estamos bueno es la idea de en qué nos fijamos y evidentemente estética es decir representación eso lo decía Nuria estas guerreras que van con tacones y con bodys a luchar primero qué rol nos dan las mujeres segundo cómo estéticamente nos representan para ese rol o no tema del lenguaje esos tres están muy claros y yo creo que hay cosas un debate que además lo tenía con Emiliana un plapa amigo sobre las mecánicas hasta qué punto podríamos hablar de mecánicas es decir ahí hay un punto con lo cual María que sepas que serás interpelada porque aquí hay un melón aquí hay un melón que abrir y hemos de ser muchas cabecitas pensando sería maravilloso porque os cuento que ahora los centros tenemos asignada una cantidad de dinero para comprar material tangible sobre feminismo y este 3DV para juegos no sería una de gran ayuda así que os animo sí sí idea idea que está que está que está por ahí por ahí flotando porque efectivamente pandemic o sea yo no quiero destacar en positivo algo que debería ser normal que es que aparece una mujer genetista claro y protagonista que en la portada está en primera posición pero es que el problema es que nos dicen un co-científicas y te seguro que somos la enfermera que está muy bien ser enfermera y es maravilloso y luego hablaremos de la importancia de las enfermeras y del cuidado pero que somos de todo que las niñas se han de ver en todo y las niñas juegan el otro día ay quién era que reclamó que en el mapa el pirata no hay mujeres no me acuerdo quién era pero es algo con lo que yo he hablado también con Jules sí 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 y es un fallo muy gordo porque además viene bueno viene de la mano es un juego de Eugeni Castaño que a quien profe a quien yo admiro mucho y con el que tenemos muy buena relación y sí 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 yo también lo tuve en mis manos y dije las mujeres ¿dónde están? no hay mujeres piratas oh Dios mío cuando se sabe que históricamente sí que han habido o sea no queremos tampoco hacer una invención de como feminista de los piratas no no es que habían piratesas no sé cómo hay que llamarlo habían piratas mujeres entonces pues no costaba nada poner una que es el mínimo que yo creo que se podría poner y luego ya si pones 50-50 ya lo bordas y así a mí el una no yo el una esto el otro día lo decía alguien estoy muy harta de la cuota femenina como la cuota eco como la cuota lúdica si hay una mujer no os quejéis que no claro que me quejo es que que estamos para decorar como en la vida o sea es el concepto que me gusta a mí mucho del feminifriendly es como vale son 10 personajes ponemos una mujer el juego ya es feminifriendly exacto no no lo es eso es un parche eso es una exacto os cuento que el otro día estaba en una formación y propuse un juego sobre el cuerpo humano sobre ciencia en primaria y sabéis el juego empezaba con una silueta dibujada en la pizarra sabéis las siluetas típicas para los órganos para poner los órganos los diferentes órganos del cuerpo humano y yo dibujé la silueta de una mujer y me llamaron la atención y me dijeron pues sabes que esto no es común en la silueta para explicar el cuerpo humano es decir hasta este punto estamos que a la gente le llama la atención de que esa silueta era una mujer como si tuviéramos órganos y esas cosas a ver María me estás diciendo que no tenemos órganos a ver si me estoy yo preocupando por cuidar mi cuerpo y no tengo fíjate es que a lo mejor te piensas que tienes uretra y va y no la tienes claro es que a ver si estoy aquí pensándome que tengo intestinos y de todo y yo no tengo evidencia al respecto bueno si los intestinos sí que me hicieron pues te cuento que sí pero que es sorprendente fíjate y que cosas de esas sean llamativas que nos sorprendamos no deja de hacernos ver que es necesario estar aquí reivindicando cosas y a eso se le llama androcentrismo es decir mirar el mundo explicar el mundo y concebir el mundo desde el punto de vista de los hombres en el caso de la ciencia lo ponía ella en el caso del lenguaje que también somos unas locas y unas pesadas pues ya hemos compartido un link que nos compartió Fer Vázquez otro plaper amigo y que hablaba de eso de que es que no es que el masculino genérico de la radio se incluye no hay un vídeo hay pruebas leed y ya está y dejad de llamarnos locas y aprended ese vídeo es un experimento que han hecho en el canal de toca plástica toca plástica exacto han hecho un experimento con 200 o 300 alumnos y alumnas donde les decían frases por ejemplo los raperos nunca habían tocado en ese sitio y entonces los alumnos y las alumnas tenían que dibujar ese escenario entonces con diferentes enunciados han tenido diferentes respuestas os digo un poco los números porque lo he ido así buscando cuando han dicho una frase de masculino genérico con un concepto masculinizado por ejemplo esta de los raperos que normalmente cuando tú dices rapero te imaginas un hombre pues solo habían dibujado un 7% de chicas cuando el masculino genérico era un concepto feminizado como por ejemplo los enfermeros porque en el imaginario común una enfermera normalmente suele ser una mujer por lo tanto incluso con la frase los enfermeros se equivocaron con la dosis solo había un 30% de chicas o sea lo que quiere decir que el masculino genérico hasta con un concepto feminizado no nos da ni el 50% de representación y luego con un género neutro como por ejemplo estas personas no habían perdido nunca solo hay un 40% de representación femenina o sea incluso cuando se habla de personas no se está dibujando el 50% de la población y con un y si hablando o diciendo la frase los las presidentes presidentas declararon la guerra dibujaron un 45% de chicas lo que quiere decir que aunque cambiemos el género aunque incluyamos verbalmente a mujeres y hombres aún así la representación gráfica no llega al 50% entonces aquí imaginad si tenemos camino por recorrer un largo largo camino y muy arduo lleno de resistencias porque bueno si al menos dejara pero tampoco es el caso no dejan porque bueno pues porque es quita el privilegio y si nos metemos ya a hablar de conceptos y de palabras empezamos porque quieres soñar antes aquí se nota en estos momentos cuando no y yo hablamos así se nota que hay un guión que hay que sí que hay un guión que hay un guión que sí que lo hay promise promise y que lo preparamos y que pensamos qué cosas poner y encontramos cartas y buscamos vídeos y demás si la última propuesta de juego que seguiremos hablando pero a pensar juegos y hay un juego que a mí me gusta mucho me parece muy guay que es el when I dream entonces dijimos bueno y si soñamos que cuando el feminismo no sea necesario cuál sería nuestro sueño y yo aquí me voy a las clásicas y y la frase de Angela Davis que es el feminismo es la idea de que las mujeres somos personas personas y aquí uno con para mí la clave del feminismo que es lo de poner la vida en el centro y somos personas con vidas que merecen la pena ser vividas y eso implica una sociedad donde ponga la vida en el centro y yo con eso ya me retiro a leer a mi tumbona María María tu sueño feminista tu mundo era tenía que hacerlo pues sí suscribo las palabras de Noe me resulta complicadísimo imaginar ese mundo porque mi vivencia diaria y la de todas las mujeres entiendo es una sociedad hiper violenta contra nosotras pero sí yo soño en un mundo en que los cuidados sean compartidos por todas y todos y también me interpela el concepto de tribu de cuidados donde la jerarquía entre las jerarquías amorosas desaparezcan para mí mis amigas mi pareja es decir forman parte de una misma tribu de cuidados a las que quiero me gustaría que la sociedad fuera más abierta yo lo he dicho en varias ocasiones que para mí el futuro ideal el mundo ideal sería donde el género no importará para nada y donde hubiese tantos géneros que no importase de qué género eres sino que importase que eres una persona una persona en el mundo que te relacionas con otras personas que te relacionas con tu entorno con los animales con las plantas y esto va a quedar muy hippie pero yo creo que es el futuro al que aspiro que no haber nunca y que seguramente nos caerá una bomba nuclear antes y todo va por culo pero creo que si nos relacionamos de persona a persona de humano a humano sin importar el género sin importar la procedencia sin importar la edad sin importar nada todo sería más sencillo cosa que nunca veremos pero bueno hay que keep going ¿no? y yo creo que en el camino ahora sí que retomamos el 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 tuit de de Noemí ¿noemí López Trujillo es? sí yo es que claro como Noemí soy yo me cuesta que además Noemí en el mundo es un problema de ego es una cosa que tengo yo en mi en mi cabeza ¿tienes delante el tuit o lo vale? sí, sí porque lo iba a leer antes le catilí venga pues un tuit de Noemí del 11 de febrero que dijo esto de Requena Aguilar me ha gustado mucho y entre comillas lo que ha dicho Requena Aguilar me gustaría que dejáramos de pensar que solo hay que actuar sobre la socialización de las niñas mientras ignoramos la construcción de la masculinidad en los niños esta frase hace referencia al día de las mujeres y las niñas en la ciencia porque se hace toda esta campaña para reivindicar que las mujeres también nos acerquemos a la ciencia a los estudios científicos y seamos científicas porque la posición de científico o científica está muy bien valorada en la sociedad y de hecho es muy necesaria para el avance de todas y de todos entonces bueno ese tuit era como reivindicando que no solo debemos animar a las mujeres a acercarse a la ciencia sino que también habría que animar a los hombres a acercarse a espacios laborales culturalmente femeninos y para mí yo lo puse me gustaría acabar con esta idea de que son las niñas las que tienen que cambiar todo el rato porque creo que ese feminismo el mal llamado feminismo liberal que lo han llamado feminismo para ponerse la etiqueta por eso de feminismo y de cuidados y de bien el centro no tiene nada y lo que dice es que lo que tenemos que actuar es sobre la socialización de los niños y lo que tenemos que hacer es cambiar la sociedad y ponerle los cuidados en el centro porque si no lo que estamos haciendo es cambiar quien tiene los privilegios es decir si esto va de no, no las niñas las mujeres blancas de una determinada clase lo que nos hacemos es científicas empresarias el famoso techo de cristal lo único que estamos haciendo es vale ya los cuidados ya encontraremos a otra persona ya podremos oprimir a otro normalmente mujeres migrantes para que asuman los cuidados no, no es que esto va de que los cuidados yo me lo creo lo de poner la vía en el centro yo me lo creo que las personas somos los más importantes con lo cual lo que hay que hacer es dar valor a los cuidados ya veremos si dar valor es pagarlos repartirnoslos es crear otras jordadas es decir aquí hay un mundo pero pongamos los cuidados como valor no obliguemos no pongamos el foco en las niñas de no, no, esto, no tú lo que has de hacer es hacerte ejecutiva el mito de la superwoman ¿cómo lo ves María? pues sí sí estoy muy de acuerdo con el planteamiento en la continua responsabilidad de las mujeres para ser pues excelentes trabajadoras excelentes madres excelentes compañeras excelentes al final nos lleva pues esto a una hiper responsabilización y además sobre todo a la cosa individual que si tú no llegas a todo es tu fracaso personal como mujer y hasta que no cambiemos eso y los hombres cambien que yo creo que ahí también la responsabilidad hay que llevarla también al otro lado y esto lo hablo yo con mucho con mis chavales cuando hablamos cada mañana empezamos con noticias del día y desgraciadamente pues el 80% de las noticias con las que empezamos son con asesinatos de mujeres y cuando interpelo a los chicos bueno pero ¿qué os parece? no mal claro bueno pues no os parece tan mal ¿por qué no salís a las calles a reivindicar una masculinidad distinta? quizá el privilegio en el que estáis asentados pues os va bien ¿no? me cuesta ya creer en los aliados feministas también cuando les planteas eso ¿cómo reaccionan ellos? bueno no sé quedan sin palabras porque realmente es que es una evidencia ¿no? si realmente te preocupa ¿por qué no salís a las calles? ¿no? porque al final parece que el de si si no eso está mal pero yo me quedo en mi en mi casa pues esto al final es estás contribuyendo a que esto se siga manteniendo porque los roles de masculinidad los tenéis que cambiar vosotros les digo yo a ellos pero claro el privilegio a ver quién se lo quita ¿no? ¿hay esperanza porque tú estás en contacto con adolescentes entonces yo tengo mi teoría de cómo son los adolescentes por los focos a los que veo pero tú los ves es decir ¿realmente hay nuevos roles? ¿hay nuevas maneras de subir? ¿o no? ¿o ya cerramos el chiringo? nos vamos a una playa hombre si no pensara que hubiera esperanza no me levantaría de la cama pero sí creo que hay esperanza lo que pasa que como hemos dicho antes las aulas son reflejo de la sociedad pero con la ventaja de que son una promesa de futuro es decir son una sociedad con promesa de que pueda cambiar yo creo que ahí es nuestro papel y nuestra incidencia ahí y lo que yo veo pues veo roles de masculinidad tóxica tremendos en los chicos veo un potencial de cambio transformador brutal en las chicas que son mucho más conscientes y mucho más y la mayoría se declaran feministas o entienden el concepto entienden que no es ni feminismo ni machismo todo esto y son mucho más tolerantes y mucho más abiertas respecto a la colectiva LGTBI y en cambio los chicos tienen más resistencia mucha más resistencia al cambio porque se sienten amenazados pero de nuevo es que es un reflejo social pero veo que las mujeres las chicas son mucho más abiertas son acogedoras con la gente con la gente diversa yo en mis clases tengo chicos trans que son acogidos por las chicas no por los chicos así que creo que hay mucha esperanza sobre todo del lado de mujeres que además de las chicas ya les señalan ya son capaces de señalar decir esto por aquí no y bueno pues las reticencias de los chicos es que al final yo creo que caerá por su propio peso quiero pensar vamos esperemos verlo algún día eso viene de muchos años en los que socialmente se ha dado el mensaje hacia la mujer que la mujer tenía que ser la que dice no la que se defiende la que denuncia una agresión y en cambio no ha habido mensajes hacia los hombres yo no tengo que denunciar una agresión si tú no me agredes entonces el mensaje tiene que ir para los hombres y así con todo entonces por eso creo yo es mi intuición que las mujeres bueno y por todo este rollo de empoderemos a las mujeres que tengamos poder que tengamos ideas que tengamos capacidad de comunicarnos pero ya lo dije en otros podcast que grabamos que ya está bien empoderar a las mujeres y hay que empezar a eso a plantearnos las masculinidades que hay en la sociedad y eso es cosa de ellos es que aquí yo creo que hemos abierto uno de los melones que es ahí me pasa hablas con un montón de hombres con los que en mi caso comparto espacios de militancia y aparentemente son conscientes pero muy poquitos son los que te dicen que se quieren revisar y yo el otro día le he hablado con un amigo digo es que no es que esto digo es que yo quiero revisarme mi privilegio como persona blanca con papeles nacida aquí yo soy consciente en lo cognitivo yo soy consciente que tengo un privilegio pero estoy segura que tengo un montón de actitudes coloniales pues porque no soy consciente pues porque un día me dijeron es que tú eres consciente de la tontería que es enviar el negro el whatsapp yo no he enviado una foto del negro el whatsapp en mi vida pero tampoco les había dicho que narices estáis haciendo tíos de 40 años mandando esto y se lo digo en otras cosas entonces bueno necesito que alguien me ayude a hacer ese proceso y no por eso considero que yo me estoy apalancando el privilegio entonces los hombres yo se lo digo es decir es que es que habéis de ser conscientes del privilegio lo que les pasa a muchos hombres blancos heteros nacidos aquí es que han nacido con todos los privilegios y eso y sienten que reconocerlo es como decir que su vida es fácil que no que no que luego las vidas individuales son las que son pero has de reconocer que tienes los privilegios y crear una sociedad que te va a quitar los privilegios pero también te va a quitar las cargas que tienes que ser un macho alfa también tiene sus cargas para algunos otros lo llevan en la sangre pero yo conozco hombres que que ser un macho alfa bueno pues les supone y yo creo que aquí hay un aquí hay un tema pero es que responsabilidad de ellos es que no podemos encargarnos también de sus revisiones es que es que yo esto lo he hablado mucho con ellos es que es que sois vosotros los que habéis de hacer cosas en vuestros espacios sí la verdad que esos modelos son terribles también para ellos como dices yo con mis chavales hace poco hacía la reflexión e hice una silueta en un cartón ¿no? una silueta de hombre ¿no? y les decía ¿quién cabe por aquí? la hice una silueta así como de un modelo y tal entonces les hice pasar a través de la silueta ¿no? y claro pues unos no cabían otros eran demasiado bajitos no encajaban ¿no? ya no hice pasar a las mujeres a las chicas sino a los chicos y la reflexión que hicimos es vosotros la mayoría tampoco cabéis aquí en este modelo que estáis intentando comprar y que estáis intentando desarrollar vosotros tampoco cabéis y es muy cansado y es muy es muy opresivo también para vosotros pero cuesta mucho la reflexión la entienden hay un momento de pues esto ¿no? de reflexión personal pero entonces ya salta ¿no? con me voy a defender como sea ¿no? de lo que me está diciendo pues me defiendo diciendo pues poniendo en cuestión el número de mujeres asesinadas poniendo en cuestión que exista la violencia de género poniendo en cuestión de una manera muy sutil pero lo que yo veo que después de estas reflexiones siempre salta ¿no? de bueno bueno pero pero ¿no? la justificación yo he de decir al hilo de todo esto que estamos hablando de hombres que se revisan y es que la gran mayoría de comentarios que tenemos en iVox a ver si revertimos esta tendencia hago un llamamiento a las mujeres que nos escuchan en iVox la gran mayoría yo creo que diría el 90% de comentarios que tenemos en iVox son de hombres que nos agradecen que estemos haciendo todas estas reflexiones en voz alta ¿no? a través de este podcast porque les ayuda a revisarse entonces yo no me quiero desde luego colgar la responsabilidad de que de que estos hombres que nos escuchan se revisen porque madre mía yo no soy ninguna especialista en esto pero si este podcast ayuda a que hombres se cuestionen su modelo de masculinidad y quieran mejorarlo o adaptarlo a una sociedad más libre más justa pues ole ¿sabes? o sea yo me muero mañana que algo habremos hecho bien en la vida no te mueras Katy no te me mueras y nos hemos convertido en nos vienen porque es verdad es decir tenemos muchos amigos plapet tenemos amigos en general y además tenemos tenemos muchos amigos tenemos vida fuera del podcast sí no no pero que la gente cualquier tema nos lo envían o en abierto o en privado es decir nos escriben los señores y yo aquí hago un llamamiento a que a mí me parece genial estos no son señoros no los señores he dicho los plapers amiguis si es que esto no tiene nada que ver con yo como voy a ser yo tengo muchos amigos claro pero yo creo que estoy enfadada con el patriarcado y con la sociedad y con algunos señoros en concreto con algunos mucho con otros un poquito con otros lo hablamos sí pero yo creo que hay algo fundamental y es que los hombres eso es como lo que pasa en los espacios feministas los espacios mixtos bueno si hay que explicar por qué necesitamos espacios este no es el momento necesitamos espacios de cuidados necesitamos espacios porque si no los hombres con cariño los ocupáis todos y lo digo yo que soy una ocupa espacios en general en las ondas y en persona siendo mujer soy una ocupa espacios pero yo lo he hablado con mis amigos es que si queréis hacer cosas por la lucha feminista no hace falta que vengáis a los espacios feministas hacedlos en vuestros espacios tenéis todos los espacios si venís a ocupar los nuestros entonces estamos haciendo de feministas un ratito pero los espacios los públicos los de opinión los podcast siguen siendo señoros y entonces hablamos de cosas feministas en el nuestro oye y si y si todos esos intereses los lleváis a vuestros espacios de militancias a vuestras reuniones a vuestras aulas y no hacemos y hacemos que todos los espacios sean tengan mirada feminista porque si no seguiré haciendo cosa de las de siempre las locas las pesadas las nietas de las brujas todo lo que nos digáis ya nos lo decimos ahorraroslo María no para de asentir ¿qué quieres añadir María? es que no puedo estar más de acuerdo con que por favor respetad los espacios no mixtos que los hacemos por algo porque ocupáis absolutamente todo nuestro espacio continuamente este en el aula yo lo he traspasado un poco haciendo experimentos un poco bestias pero en mis tutorías pues a veces lo que pido a los chicos que abandonen el aula y que se queden en el pasillo entonces creo solo un espacio de pues de chicas o de personas que quieren ser leídas como mujeres y ahí es alucinante lo que te cuentan cuando los chicos no están en ese espacio cuando acabo hago al revés entran los chicos al espacio salen las chicas y entonces aquí un ambiente muy violento no entienden nada de por qué está pasando esto por qué nos ha echado lo toman las chicas como un espacio de seguridad creado y los chicos como una amenaza de algo quiere esta entonces cuando volvemos a compartir les pido a los chicos que escuchen a las chicas como han hecho esta vivencia y alucinan porque las chicas les dicen es que normalmente no nos dejáis hablar es que normalmente el ambiente de volumen alto de tal es vuestro y bueno yo creo que es un espacio es un momento interesante de respecto de cómo son los espacios que necesitamos porque los ocupáis sí sí y sobre todo es eso es que si queréis hacer cosas para el feminismo está la sociedad entera o sea es que de verdad es que de verdad ay qué de temas qué de cosas hace vuestras manis por favor hace vuestras manis también exacto que no va a pasar nada ya veréis no hace falta que cojáis la pancarta de la nuestra no hay falta vivir lo que es no estar en primera línea de verdad es maravilloso maravilloso mucho que hacer pero también eso da esperanza ver que hay personas que se están revisando y que bueno y que siguen esta línea y todos todos y todas tenemos cosas a mejorar incluso las más feministas de todas porque nos estamos reinventando constantemente y esto ya lo dije en el podcast pasado entonces vamos a avanzar un poquito porque llevamos una hora y estamos aquí quién le va a decir quién le va a decir madre mía y vamos a centrarnos un poquito en el 8 de marzo qué estamos reivindicando porque no estamos celebrando nada esto lo dice siempre Noe por favor como me regales un ramo de rosa el 8 de marzo te lo comes bueno no lo dices así pero no en persona no lo ha intentado nadie y ya el año pasado no pero hace dos años pero es que incluso alguna mujer lo de felicidades hoy es nuestro día y una imagen es cultural un ramo de flores y es como de lucha conmigo o sea el concepto de día de lucha pero yo aquí creo que bueno eso es algo que también ha hecho ha sabido hacer muy bien el sistema y es que el sistema lo fagocita todo entonces pues vamos a hacer camisetas del Che vamos a hacer camisetas de Frida y vamos a convertir esto en un día y van a salir señoras en la tele que cumplen con todos los estereotipos totalmente patriarcales a decir que esto es nuestro día con lo cual vamos a tratar de quitar lo que tiene de jornada de lucha de reclamación con lo cual todo tiene una explicación y nada es inocuo y el feliz día de la mujer tiene que ver con quitarle la parte de lucha y convertirlo en algo simbólico que eso pasa en Rusia y esto lo sé yo porque lo contó el comentarista no porque yo sea muy lista que lo contó que es algo que no sé si fue de siempre y que Putin como que lo había exagerado y es eso hacer un día festivo y regalar rosas y demás con lo cual lo que haces es dinamitar todo lo que tiene reclamación porque Putin así como aliado no me sale no te sale en el diccionario ¿no? sí como sabía cuestionar si un hombre ha de ser feminista o puede ser aliado lo que sea Putin no sería ninguna de esas sí es un día de lucha es un día de lucha de hecho creo que la idea es que supongo que María la explicación histórica nos la podrá dar mejor de lo que podría leerla o decir yo la que me suena María esto se lo cuentas cada año seguro a tu salud quieres decir el 8 de marzo porque se reivindica el 8 de marzo sí, sí esto es una lucha constante de reivindicación de que esto por favor que no es una fiesta sí, sí esto es bueno fue el incendio de una fábrica de camisas en Nueva York en la que murieron muchísimas mujeres ¿no? y que a partir de ahí es fruto de una tragedia es fruto de una tragedia constante y que vivimos también ahora ¿no? una de las cosas que tratamos el año pasado es que participaba yo en la comisión internacional de hacia la huelga feminista ¿no? del 8M y una de las cosas que tratamos en clase fue la creación de etiquetas de ropa en la que decía esta etiqueta de ropa la ha realizado una mujer en una maquila de Centroamérica cobrando tanto al día o esta camiseta está realizada por una mujer de 15 años de Bangladesh que trabaja en una fábrica que se incendió trabajando para Primark o para Bershka o Inditex ¿sí? o sea intentamos como hacer el puente de por qué el 8 de marzo y por qué sigue vigente porque es que en la mayor parte del mundo seguimos con las mismas condiciones ¿os ha gustado? si es que yo sabía el incendio pero digo esto María lo explica muchísimo mejor aquí lo voy a explicar yo os invito estas etiquetas están colgadas en la página web de hacer a huelga feminista así que lo colgaremos llevarlas a las tiendas y tunear un poco las etiquetas existentes con la verdad pues o sea que estás proponiendo un hackeo de las etiquetas de las tiendas es para eso ¿no? no solo para usar en clase es para llevarlo a las tiendas es una idea una idea que dejo que no te pidan responsabilidades la gente es libre de hacer con este material lo que quiera no sí sí es eso es poner el foco en la lucha ¿no? y ahora quizás lo hemos ido diciendo ¿no? pero porque hay que luchar o nos metemos en los jardines del feminismo nos metemos yo suelto uno que es el más evidente y es el de la violencia venga empiezo yo por este yo pensaba que eran los jardines violencia no es jardín vale no digo yo empiezo por suave y luego vosotras subís de nivel a mí me gusta hablar de las violencias las violencias porque son múltiples y en esas violencias que no solo son físicas y a mí aquí siempre me me gusta recordar el iceberg la típica imagen del iceberg en la que nos muestra que la violencia más visible es la que está arriba del todo que es la violencia física son las muertes que tenemos al año que ya eso me parece una barbaridad y luego de la punta del iceberg hacia abajo van bajando violencias que vivimos cada día que van pues desde tocamientos abusos discriminaciones bueno eso pocos espacios porque están ocupados por los hombres bueno diferentes como situaciones que vamos viviendo en nuestro día a día y que va minando o va perjudicando a las mujeres entonces pues esa violencia invisible que es muy cultural y donde están los micromachismos que es de lo que más se habla pues hay que hacerla visible y que cuando decimos que un juego de mesa es machista pues en vez de decir todos no, no es machista es que no tiene sentido del humor es que no sé cuánto bueno, parad un momento revisemos porque a lo mejor en algún grado en alguna posición de este iceberg si es machista o si emite una violencia por muy sutil que a vosotros os parezca pues para nosotras es una más que se suma a la cantidad de violencia que venimos sufriendo y ya está ese es mi speech de hoy porque todos los días tiene que haber un speech ni un día sin nuestro speech eso es qué más queréis reivindicar no, no habla, habla María es que hay tantas cosas para reivindicar que el de la violencia es como el más básico de perdona lo que dicen nuestras compañeras mexicanas en en esta última campaña en México de perdona que te molestemos pero es que nos están matando nos están asesinando que es que es muy fuerte lo que el nivel que estamos hablando yo reivindico también pues los espacios de trabajo de cuidados como habla Noemi porque estamos asfixiadas de de la conjunción trabajo cuidados y hasta que no revirtamos ese espacio será muy difícil poder cambiar nuestras vidas a nivel de de trabajo justo me he quedado pensando con el inicio de la presentación con esto que me decís ay mira tú también has dicho simplemente tal y aquí tiene que ver con lo que hablamos las feministas del síndrome de la impostora que te parece que siempre estás ocupando un espacio que pues a lo mejor no mereces aunque tu trayectoria profesional lo avale aquí también aquí también yo quiero reivindicar también a las compañeras escuchar a las compañeras racializadas creo que es un un feminismo que todavía tenemos que hacer a feministas blancas de escuchar y también callar ante compañeras que tienen también unas reivindicaciones que hablan de esta cosa que hablamos siempre de la intersección de las opresiones soy mujer pero es que soy gitana y tú me tienes escúchame porque quizá en tu feminismo no me estás acogiendo sí a mí es el tema es hablar de feminismos y lo acaba de decir María para mí la clave está en eso en la intersección de las opresiones y en escuchar y en es que justo el domingo tuve una conversación con una amiga profe feminista y me contaba que una compañera había vivido muy mal porque ella es racializada hija de no sé qué pero nacida aquí con lo cual compañeras que no habían nacido aquí le hacían ver su privilegio y decíamos claro es que hasta que no entiendes lo de la intersección es que se puede tener una opresión y a la vez un privilegio lo he dicho soy mujer sí y ahí lo de lo de escuchar y lo de entender que tal como les estás diciendo tú a los hombres que que entiendan su privilegio no quiere decir que sean responsables directos lo mismo nos pasa a nosotras y aquí lo del cruce de las opresiones por eso yo creo que evidentemente el feminismo va mucho más allá de hombres y mujeres que evidentemente las mujeres sufrimos muchas violencias no son las físicas y las psicológicas sino las económicas las estructurales sufrimos muchas opresiones pero que hay muchas otras que se mezclan es decir es mucho más fácil ser mujer blanca que ser mujer negra como es mucho más fácil ser mujer blanca nacida en una determinada familia con un determinado nivel socioeconómico a ser otro es decir es que eso es así y es mucho más fácil vivir y presentarte en el mundo como plenamente heterosexual a cualquier otra de las opciones es más fácil sí pero hoy en día sí sí hoy en día no todo el rato te van pegando por la calle en Barcelona hemos tenido no sé cuántas agresiones homófobas en lo que va de año Barcelona una de las ciudades más abiertas cosmopolita moderna que seguimos estando aquí en eso en violencia es que debería ser el nivel básico que deberíamos estar ya analizándonos las cosas mucho más estructurales lo que es muchos más invisibles pero es que seguimos en nos matan y nos pegan y es que seguimos ahí y seguimos reclamando lo otro con lo cual esto es pero bueno yo creo yo ahora antes de meternos en los jardines yo reclamo mucho la 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 charcha es que me sale en catalán la red la red la red yo la red es que es la tribu sí y aquí la tribu la red la red de mujeres o sea yo la red del espacio feminista yo milito en varios espacios y con todas las contradicciones que vienen de nuestras autoexigencias yo milito en varios espacios y la exigencia que tenemos en el espacio feminista yo como digo cada 8 de marzo acabamos extenuadas y destrozadas porque queremos cargarnos el patriarcado y preparamos las acciones hay que no hemos hablado de justicia y nos decimos vamos a lo poquito y no pero la red de mujeres es maravillosa yo creo que el feminismo en ese sentido nos da muchas alegrías porque 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 te permite eso te permite crear espacios de otra manera donde los cuidados los vínculos se miran de otra manera y yo creo que eso como pequeño reflejo me ha encantado la frase de María que la ponemos alto las aulas como reflejo de esperanza creo que el feminismo también crea espacios así y luego tiene sus contradicciones muchas pero a mí por ejemplo el feminismo me ha ayudado a todo en la vida a todo y digo a todo desde entender a a mi madre de entender a las mujeres de mi familia ¿no? de de siempre situarme desde el cariño desde el cuidado hacia ellas me ha ayudado a ver las aulas y a tratarlas de otra manera es que me ha ayudado a cuidar a mis amigas como parte de como parte integrante de mí es decir yo invito a todas las que nos estén escuchando a que abracen el feminismo porque es cansado como ha dicho Katy antes digamos es muy cansado es muy cansado pero te hace la vida indescriptiblemente mejor más libre y no sé mucho más emancipado y en ese sentido para meternos un poquito en el jardín yo cuando hablamos antes de cómo las opresiones se interseccionan y las mujeres hemos tenido muchas tenemos y hemos tenido desde que nacemos muchas violencias por el hecho de ser mujeres a mi hay un tema y saco el melón y te lo planteo os la planteo a las dos aunque con Katy hemos hablado con Mariano y a mí me preocupa mucho el feminismo excluyente y ahí el tema de dejar a las trans fuera es decir a mí es algo que es que es que el otro día leí es que no han sufrió la violencia y ponían un montón de violencia de que las solían a casarse que les pongan pendientes que las violen y decía no han sufrido esas pero es que yo no a mí el ranking de las violencias me parece terrible pero es que desde luego yo con una trans no lo gano es decir creo que la violencia de que la sociedad no te reconozca es terrible entonces me cuesta mucho que un movimiento que yo lo vivo desde el cuidado y desde la inclusión pueda ser tan poco cuidadoso con un colectivo tan maltratado y que tiene el combo de opresiones déjame que ponga un poco en contexto a las personas que nos estén escuchando porque estamos hablando de conceptos nuevos o relativamente nuevos entonces para ponerles un poco en situación ahora mismo hay como dos vertientes seguramente hay o sea como posiciones intermedias mixtas y de todo pero bueno voy a polarizar las dos opiniones más generales una es el transfeminismo o también llamado feminismo transinclusivo y por el otro lado tendríamos el feminismo llamado radical y también lo podrías encontrar en las redes o así también lo llaman ratfems que sería este feminismo radical y transfems que sería este feminismo transinclusivo entonces bueno yo me estoy informando segundo las TERF yo a las radicales las llamo TERF sí llego a eso que es como las están llamando también entonces para que veamos eso es como sí es igual digo para que veamos estas dos diferencias esas dos polos de opinión hay un artículo que está muy bien en código nuevo que habla de precisamente esto y leo textualmente para que se entienda mientras que el transfeminismo quiere que haya tantos géneros como identidades existan el feminismo radical quiere que no haya ninguno es decir destruir los géneros que en esto yo me identifico lo de destruir los géneros pero bueno no me identifico en eso en la exclusión entonces aquí viene el concepto TERF que sería feministas radicales transexcluyentes ¿vale? entonces creen eso que el motivo de la opresión de las mujeres y de las mujeres trans no es el mismo es decir que la lucha trans ha de ser diferente a la feminista porque buscan objetivos diferentes mientras las personas trans buscan liberarse de las agresiones bueno sociales ¿no? ya es de exclusión de violencia incluso física pues las mujeres tienen otro camino que no es el mismo el objetivo de unos y otros esto es lo que piensan las TERF ¿no? que la opresión de unas no es la misma que la opresión de otras y por lo tanto la lucha no puede ser la misma y creen que la lucha de las trans debe incluirse en la lucha de LGTBIQ plus y no en la feminista es curioso porque en la base en la base de este de que el feminismo radical quiere que no haya ningún género yo sí me identifico en esa base porque yo sí lo veo pero soy consciente también que para eliminar todos los géneros primero hay que visibilizarlos y darles un papel y decir esto existe esto es natural esto es bien validemos esto y luego nos lo carguemos entonces en ese proceso es en el que salen las TERF y dejan fuera a las mujeres transsexuales transgénero no sé si lo he explicado bien espero que se haya entendido porque es un concepto un poco complicado María tu opinión sí la verdad que este es uno de los no sé si es una batalla interesada que existe ahora en el feminismo o que es una batalla necesaria la verdad no sé deciros porque hay diferentes opiniones yo estoy de acuerdo contigo Katy para mí que soy feminista de vieja escuela desde los 14 años para mí el género es una construcción social opresiva y creo que deberíamos caminar hacia la supresión del mismo pero al mismo tiempo entiendo a las compañeras trans cuando nos dicen ¿por qué me pides a mí que no tenga género? o sea ¿por qué me pides a mí que yo de repente me libere del género cuando la sociedad misma no lo hace? necesito ese género para poder existir porque la sociedad se organiza en géneros ¿no? desgraciadamente a mí lo que me pasa en este debate es que no creo que tengan que ser excluyentes estas dos posiciones de hecho hay compañeras que han creado la red de ratfem transinclusivo es decir que es posible no creo que haya que existir esta lucha sin cuartel y por otro lado también pienso que no sé esto es como muy jardiné todo esto pero también pienso que estés de acuerdo o no con el feminismo que acoge a las mujeres trans con las bases teóricas de la teoría queer por ejemplo etcétera aunque no estés de acuerdo creo que señalar a las personas más vulnerables que son mujeres trans como enemigo me parece un error estratégico aparte de una crueldad y por otro lado pienso que en el feminismo cuantas más seamos mejor de verdad pienso que no creo que haya una incompatibilidad entre ambas posiciones eso es lo que yo creo que piensa pues yo estoy plenamente de acuerdo y coincido con algo que ha dicho María y es que creo que se quiere dinamitar el feminismo desde dentro porque el feminismo yo creo que es el movimiento a nivel mundial que puede plantar cara a el fascismo con la cara que tenga que tenemos también a nivel mundial y cada año desgraciadamente desde dentro del 8M vivimos una guerra creada que nos obliga a posicionarnos en bipolaridades absurdas no vamos a entrar pero la abolicionista es decir yo el año pasado me vi en una reunión metía en un follón que yo decía esto no es y yo no soy eso y no defiendo lo que estás diciendo que defiendo y no me voy a meter en este jardín y este año con las CERF es decir creo que lo que hay es una intención clara de romper el movimiento pero estoy plenamente de acuerdo es decir creo que puedes cuestionar la teoría de género puedes cuestionar todo eso pero luego lo que nos encontramos es con gente luchando y yo comparto espacios feministas con compañeras trans y voy a dar la cara con ellas y voy a estar con ellas en la mano y espero que no haya ninguna situación porque creo que entonces se nos está olvidando lo de los cuidados es decir creo que lo que no puede ser es que por entrar en debates políticos o así perdamos la esencia y la esencia es eso es que queremos una sociedad libre feliz y segura para todas y todos y todes con lo cual no podemos dejarnos fuera a nadie como decía María menos a los colectivos que más han sufrido oye que bonito nos ha quedado yo creo que ha quedado respetuoso se ha entendido el mensaje y hasta aquí podemos decir sobre este tema y nos hemos puesto un poco serias lo sentimos o no es que hay temas que hay que ponerse seria para hablar porque no puede haber humor en estas cosas a veces pero va nos alegramos un poquillo y vamos a ir con nuestras contradicciones feministas ¿vale? no somos perfectas lo decimos siempre no somos ni queremos ser un ejemplo a seguir nos queda mucho por aprender y de hecho cuanto más sabemos más sabemos que no sabemos nada ¿no? la típica frase que se atribuye a Platón entonces pues tenemos contradicciones tenemos pensamientos automáticos tenemos cosas que nos gustan y que supuestamente al ser feministas no deberían gustarnos y entonces pues bueno en el episodio anterior Mami Mipel nos confesaba que ella aún siendo feminista habían algunas canciones de reggaetón que le gustaban ¿no? y eso era como una contradicción feminista que ella tenía así que nos hemos basado en eso para podernos confesarnos nosotras en el Iván Plapper y también nos animamos a todas las personas feministas tanto seáis hombres como seáis mujeres que contradicciones feministas tenéis así que nos podéis dejar comentarios en las redes con el hashtag Diván Plapper y también en iVox que esperamos muchos mensajes de chicas que ya os hemos dicho que nos hacen falta así que Noe ¿quieres empezar tú o María? ¿cuáles son vuestras contradicciones feministas? que tenemos muchas elegir algo si queréis hacemos ronda muchas muchísimas y además lo que es terrible es revisar las canciones con mirada feminista yo el año pasado el 1 de mayo estaba en un espacio de lucha y con la coña era como que no podemos cantar nada porque de repente alguien tenía casi todas eran de Sabina yo he sido sabinera hasta que te pones a mirar bueno además Sabina lo revises con la lupa que lo revises es terrible no hay lupa no supera ninguna lupa es el arquetipo de señor correcto no supera ninguna lupa ¿sabes lo que he cantado yo a Sabina lo que me he sabido Sabina la de conciertos a los que he ido y medio con la coña era como me decía no venga vamos a cantar con la guitarra y empecé a mirar y dije ostras pero Sabina no y de repente dices es que tener conciencia todo el rato te deja sin muchos referentes musicales por ejemplo con lo cual si queréis hacemos ronda me pienso otra pero yo referentes musicales y Sabina como top de cosas que no superan nada María propone una tuya bueno de música podría decir muchísimas yo era super fan de Dios esto es muy muy dark y muy oscuro de Luis Miguel y yo de Chayán también estaba muy terrible pero vamos de contradicciones muchas tengo un conocido que me decía bueno es que menos de 5 contradicciones es dogmatismo así que estate tranquila pues muchas dejo pasar a mí a veces me siento mal con dejar pasar dejar pasar comentarios dejar pasar pues eso sobre todo comentarios machistas porque muy cansado porque es que si tuviera que estar en lucha cada vez que me hacen un comentario machista pues es que es que muy cansado y a veces me las dejo pasar porque pienso mira que no tengo fuerza más ya para aguantarte así que eso yo lo vivo como una gran contradicción porque me gustaría estar como presente siempre tengo amigas que están muy en el pie al pie siempre de esto con lo que llamamos en el feminismo el pedagicibio que también me gusta mucho a mí este concepto de la pedagogía asesina de cuando te hacen un comentario machista pues simplemente decir mira tú tu problema es que eres y que te lo explique a alguien que no voy a ser yo y ya está así que creo que si el dejar pasar a mí me cuesta o sea lo hago más de lo que debería vosotras hablabais de la música y yo voy a hablar de las pelis Disney yo soy niña Disney yo me he criado en el mundo de Disney y aunque defiendo que sí que es verdad que Disney yo no lo podría ni calificar como absolutamente machista ni como absolutamente feminista por supuesto hay personajes que son más complejos de lo que la gente los analiza entonces bueno lo que pasa que sí que hay personajes femeninos pues bastante precarios a nivel de construcción de personaje de arco argumental y de todo pero me gusta Disney y a mí me gusta ver la bella y la bestia y ver como la bella se enamora de esa bestia y como le cuida y todo eso y me gusta ver a Ariel que se enamora de un humano y que decide dejarlo todo por él y pues es una gran contradicción porque pienso Ariel no te vayas pero a la vez Ariel vive pero a la vez disfruto viendo esas películas porque me he criado con ellas y hay un vínculo emocional muy grande entre esas películas y yo y aunque sé analizarlas desde una mirada feminista pues me gustan yo para cerrar voy a decir dos una así como más seria y otra que tiene más que ver con los hobbies yo la parte de las relaciones me o sea reconozco y yo siempre le digo cognitivamente soy una y luego en el vivirlo soy otra es decir cognitivamente yo amor romántico hiper mega he construido monogamia hiper mega he construida todo bien pero luego te ves en unos jardines mirando esto me lo hace una amiga y le digo por favor tu dignidad amiga date cuenta las ocasiones las ocasiones y yo movidas de estas no se lo cuento a mis amigas porque es que yo esto si me lo contase a alguien y ese momento dignidad de no 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 miro venga va y voy a otra oportunidad que dices pero que estás haciendo o sea que estás haciendo con alguien que versión moderna te está haciendo ghosting versión tal es un impresentable que ha desaparecido al día siguiente y tú te permites darle todas las oportunidades y crearte todas las películas en la cabeza entonces yo reconozco que en el tema relaciones amor romántico es él no es él vivo las vivo en contradicciones yo por un lado claro yo siempre una cosa que de construir géneros yo tengo muchos amigos que a mí siempre me han dicho tú es que eres una tía tío ¿por qué? pues porque yo me he encontrado o sea con la familia de mi ex estaban todos los hombres de la familia y yo porque jugaban a los hombres los hombres mentían para ir al bar y las mujeres se peleaban por cocinar ergo donde estaba la Noe en el bar entonces claro yo voy al bar y eso digo pero si veo más que tú miro fútbol entonces claro yo me he encontrado defendiéndome y ahí lo llevo mal y sigo teniendo cosas una anécdota yo no todos pero yo veo cosas de la resistencia y David Broncano no sería el ser aliado por excelencia pero bueno pues no pues no pues también hay que decir que me gustan más otros de Broncano o sea yo soy más de Ponce que de Broncano y no me los traigo todos porque además me parece un señor que hace orgullo de señor o de yo estoy aquí porque me han puesto pero bueno son estas contradicciones es decir no soy fan absoluta soy mucho más fan de Formes Semanal y otro tipo de formatos pero bueno pues veo a Broncano y lo miro riéndome yo soy muy fan de la resistencia y le encuentro muchos puntos a lo mejor no feministas pero le encuentro muchos de verdad ahora podríamos rebatir sobre resistencia lo dejamos para otro programa criticando a la resistencia no va a ser hoy pero hablemos dejémoslo ahí para otro programa porque a mí me gusta mucho Broncano y me gusta mucho resistencia a lo mejor hay algo que no veo amiga date cuenta amiga date cuenta sí sí con Broncano lo hay yo soy consciente al menos de la yo soy un pasivo María pues yo si os diría con Broncano amiga date cuenta claramente con Sabina también te diría lo mismo con Dice ya no sé no sé cómo te lo diría pero bueno para eso estamos no fue para decirnos unas a las otras amiga date cuenta hija jamía jamía que esto me lo dice mucho la amiga mía jamía que ella es su amiga date cuenta yo quiero reivindicar aquí vamos a luchar contra Broncano la fantástica y una enchubarela que también muy simpática y os invito y no invitamos desde aquí a ver el tornillo y de forma semanal y de forma semanal con Lucía e Isa me parecen maravillosas o sea es y traje a Neranzu y yo por eso lo he dicho yo lo que no me pierdo es de forma semanal Broncano depende del invitado pero siendo consciente de las contradicciones o sea yo lo va mi lista de contradicciones soy más fan de Jorge Ponce que de Broncano debo decir a mí Broncano me da pereza pero el contexto pues bueno a veces a veces me lo trago Katy última última confesión y María te va a decir amiga date cuenta o sea que asúmelo sea lo que sea no lo sé no lo sé porque es una cosa que bueno es una cosa así bueno es insulsa o sea es posible que la gente diga bah y esto para qué pero a mí me supuso yo el año pasado me hice la depilación láser es otro temazo feminismo y bello corporal y ya está eso quiere decir que soy feminista y me he hecho la depilación láser y no tengo pelos cosa que seguramente mucha gente que me está escuchando le da bastante igual esta información pero yo os la regalo y por qué lo hice porque valoré que el tiempo que yo perdía o sea yo no estaba preparada para presentarme al mundo con los pelos porque soy una persona que bueno tengo mis inseguridades y pues no quiero pasar por esa yo hay luchas que puedo defender y no puedes estar todo el día luchando y la lucha de los pelos yo no la iba a hacer entonces pues como no me iba a ir a la playa con pues eso con el pelo largo con el vello largo pues la alternativa que me quedaba era pues cada dos semanas irme a hacer la depilación de cera o las cuchillas que te dura un día o lo que sea y entonces pues eso yo ya estoy harta de todos esos procesos y entonces decidí que no me quedaba más remedio que hacerme la depilación láser es lo que yo se lo quiero aportar aquí un aviso a las mujeres que duele no dejéis engañar que duele sí, sí, duele pero claro sí, duele pero sale más a cuenta en el tiempo y no hay ninguna estética de depilación láser que me pague para decir esto de hecho y es una de mis grandes contradicciones porque ahora que está como más socialmente aceptado que las mujeres vayan a la playa sin depilar pues yo va y me hago la depilación láser pero es lo que os decía es que no se puede luchar todas las luchas y en alguna te tienes que dejar llevar yo en eso siempre he dicho que ojalá la frase evidentemente así fuera de contexto no para entendernos que ojalá me hubiese llegado la reivindicación feminista antes y que lo tuviese trabajado es decir yo tengo claro que mi cuerpo es tal pero tengo interiorizada que efectivamente estoy más monas en pelo y aquí recomiendo mucho un libro que a mí me hizo pensar muchísimo se llama El arena occidental de Fátima Mernici Fátima Mernici tiene una novela maravillosa que se llama Sueños en la harén Fátima Mernici era murió además joven una feminista marroquí y Sueño y el arena occidental a mí me pegó una hostia porque lo que hablamos de las contradicciones de Belosíbel o no Hijab que posicionado desde aquí y entonces decía no hay mayor presión para las mujeres occidentales que la obsesión por el cuerpo decía es que las mujeres que estáis todo el día obsesionadas con no comer y con cuidaros y con tal es que no hace falta mayor presión y yo se lo he vivido yo tenía una compañera de trabajo que vivía permanentemente a régimen y la cantidad de energías y de tiempo que dedicaba esa mujer a estar obsesionada por el régimen y energías que se le iban porque no estaba bien alimentada y entonces a mí eso me hizo reflexionar que ojo que evidentemente la prisión que tenemos encima con la presión estética que es invisible más invisible que un hijab eso es terrible eso es terrible las tares 40 o sea yo cuando la gente dice que la 42 es una tares grande digo mira iros no sé dónde entonces y luego pero también creo que es importante algo que a mí me cuesta mucho que es no juzgarnos ni por un lado ni por el otro es decir lo del no juzgarnos va de entender que cada una gestiona su mundo y sus contradicciones con lo cual ojo ahí yo ahí quiero poner aportar una nota positiva yo ya en mis clases en mis aulas ya tengo chicas que no se depilan y el otro día pensaba ostras a mí me cuesta a mí yo vengo de la generación de pues yo nací en el 80 así que mi generación imaginaos y pensé bueno pues quizá el relevo es el que nos como decir es como una cadena de una cadena de lucha así que a lo mejor ellas están más preparadas que yo para cambiar esto porque ya son capaces yo bueno en mi generación con 14 años absolutamente imposible e impensable pues yo ya lo veo en las aulas así que creo que hay una nota de esperanza y creo que a lo mejor el relevo en eso Katy no lo carguemos nosotras vamos a confiar en la generación en futura ya que nosotras quizá no estamos todavía preparadas es que cuando tú has dicho antes que el feminismo te ayudó a entender a tu madre claro muchas de nosotras de nuestra generación hemos tenido o tenemos madres no trabajadoras y de las generaciones anteriores mucho más y madres que se dedicaban a su casa y a sus hijos y cuando entiendes el feminismo dices no era culpa suya ¿sabes? no era una responsabilidad suya ¿qué opciones tuvo para no dedicarse a eso? ¿qué opciones tuvo para tener una vida con trabajo? ¿lo decidió ella? ¿fueron presiones externas? ¿fueron presiones que no se pueden calcular? entonces es esto que el mensaje de Noe también es importante no nos juzguemos cada una vive como puede y ya tenemos suficiente con lo que nos cae como para que entre nosotras también nos estemos disfrutando constantemente exacto y una pregunta antes de cerrar porque me acabo de dar cuenta escuchándonos sí porque habríamos que cerrar en algún momento estamos hablando de feminismo si en nuestra lucha desde tres mujeres que además que no somos madres que además en mi caso es algo de lo que no es cada militancia pero bueno soy no madre por decisión con todas las que tampoco creo que no hay que explicarlo yo ahora y de hecho normalmente hago militancia y no explicarlo porque creo que no es una decisión Katy el otro día tuvo que escuchar que aún no es madre sí me pusieron en en twitter porque claro había es igual no lo voy a explicar porque ya me alargo total que alguien me dijo como aún no eres madre y yo le contesté es que a lo mejor ese aún implica que en el futuro lo seré y yo no conozco el futuro así que ese aún está mal puesto eso me lo dicen a mí mucho en las formaciones yo sí quiero ser madre pero de momento todavía no y todavía no porque yo decido esto quiero decir pero en las formaciones me decían bueno es que tú haces estos juegos y haces estas cosas porque no eres madre y decían bueno y tú primero ¿cómo sabes que yo no soy madre? para empezar y segundo ¿por qué me lo planteas en esos términos? que es una presión tan brutal la que la que sufrimos por cualquier decisión que tomes por ser madre por no ser madre por querer no sé qué por no quererlo es decir es que estamos como siempre en un callejón sin salida en nuestros deseos sí lo digo porque seamos conscientes que creo que hay una mirada que desde el feminismo que tiene que ver con la maternidad que no la hemos incluido porque no pasa nada porque además está bien no asociarnos siempre vincularnos desde el qué papel nos da ser más o no pero me ha venido a la cabeza cuando hablo de lo de juzgar porque yo es un tema que a mí me pasa mucho con determinadas actitudes de amigas madre que me desespero dónde está el padre de este niño y luego pienso pero no lo ha juzgado si lo pienso pero dónde está el padre de este niño y así estoy en el dónde está el padre de este niño pero no lo ha juzgado pero dónde está el padre y ahí este es un bucle que no vamos a entrar y queríamos cerrar recomendándoos hacemos rondas si queréis las tres de los tres os pondremos enlaces pero recomendaciones de lecturas libros blogs han salido ya cositas bueno feministas entonces ronda quién quiere empezar yo recomiendo artistas yo estoy mucho en instagram y me gusta ver artistas voy a recomendar a feminista ilustrada es un must María Murnau es quien lleva el blog de feminista ilustrada y bueno pues está muy bien realmente hace frases reflexiones que te hacen dar amiga de cuentas que ya me voy a quedar con esa frase es la típica amiga date cuenta de que esto no va bien así que feminista ilustrada está muy bien Lola Vendetta también es uno de mis referentes la grande Raquel Ribarrosi también hace ilustraciones muy 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 buenas y un hombre venga voy a decir un hombre Javi Rollo que ha sacado un libro que se llama Homo Machus en el que a través de diferentes viñetas analiza pues eso la masculinidad que tenemos y la que podríamos tener así que estas tres son mis recomendaciones María pues tendría muchas a mí me impactó mucho el libro de Silvia Federici Calibán y la bruja porque bueno es de historia es un recorrido histórico por la violencia contra las mujeres especialmente se detiene en el tema de las brujas en la alta y baja edad media y es maravillosa Silvia Federici toda ella es maravillosa y luego más pues así más cercanos me divirtió mucho el libro de Cristina Dumena señoras que se empotraron hace mucho que es muy maja y bueno es fenomenal y después pues yo lo he utilizado mucho en mis clases el libro de porque todas deberíamos ser feministas de una feminista nigeriana no sé si bueno es un librito así muchísimo y finalmente los monólogos maravillosos de Pamela Palenciano sobre una situación de violencia que ella vivió y creo que las aulas funcionan muy guay ilustradoras tres voltas rebel yo creo que la mayoría de mis fotos de perfil que acabo teniendo es a tres voltas rebel y como ya hemos dicho pues Iranzu y demás era libros entonces el otro día en un evento en el barrio descubrí transpoesía pelos y hogares Bruno Cimiano o sea acabamos o sea fuimos como fans o sea es maravilloso tiene un poema sobre el género o sea maravilloso o sea lo descubrí está en insta y o sea aquí tengo el libro maravilloso y a nivel de novela he leído Cometierra que habla sobre la violencia de las mujeres y me ha parecido muy interesante yo siempre recomendar a Yoconda Belli para mí Yoconda Belli fue un descubrimiento en su día la mujer habitada me parece maravilloso y aquí tengo el ojo la mujer que me parece una reflexión de poemas de mujer maravilloso y hay un libro que tengo a medias del que os acabaré hablando pero me lo han recomendado mucho y es Almudena Hernando la fantasía de la individualidad es maravilloso sí 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 estoy en ello y por eso sé que es maravilloso y que dejadme de recomendaros a la que ha dicho una poeta Ajo micropoetisa es maravillosa si la la podéis ir a ver o leer es fantástica y ya acabo con el último libro que he leído es de Nerea Barjola que es una socióloga vasca que habla de un tema que a mí me impactó mucho en la adolescencia a toda nuestra generación de mujeres que fueron los crímenes de las chicas de Alcácer y ella hace una interpretación desde el punto de vista feminista que dice que fue todos los medios de comunicación como actuaron fue un instrumento aleccionador para que las mujeres nos mantuviéramos en casa y así que lo recomiendo mucho el documental de Netflix también sale la mirada de la que era la profesora de las chicas y lo cuenta cómo sirvió para mandarnos el mensaje de estar en casa fue terrible yo también lo viví y sí, sí es el cuento de la caperucita roja que no explica otra cosa que cuando floreces como se decía antes que cuando las es muy antiguo y muy retrógrado que cuando las mujeres tienen la regla pues tienen peligro de estar embarazadas como si antes de no tener la regla no tuviesen peligro de otras cosas pero bueno y entonces el cuento de la caperucita es ese que vayas con cuidado con los hombres porque puedes tener un bombo a partir de que tengas la regla por eso es roja la caperucita roja uy los cuentos cuánto por revisar uy si eso fue otro día pues hasta aquí hemos llegado podríamos estar horas y horas hablando del tema y haciendo recomendaciones yo por mi parte María agradecer todo un montón que has venido y agradecerte la labor que haces en aulas es decir que necesarias sois las que necesarias sois las profes que necesaria es la educación y que poquito la cuidamos y es maravilloso o sea yo todas las dinámicas que explicabas pensaba todo esto todo el rato en aulas es decir muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por el curro que haces ay decir que nos cuando nos vemos María porque las tres nos vamos a ver en persona prontito prontito en el festival del Jog del Pirineo y María va a estar allí cuéntanos por qué vas a estar allí María bueno esto es gracias a la iniciativa de Mediche y Nieto que es una profe que utiliza el juego también en el aula es maravillosa todo lo que hace Mediche muy fan y bueno pues junto con la salle de la SEU ha programado una formación para profesorado basado en el juego concretamente pues está este año en el juego de rol pues en mi caso yo explicaré cómo usar estrategias de rol en el aula en mi caso pues para explicar movidas de historia o para cosas tutoriales y será el 6 y 7 no digo el 8 de marzo porque yo el 8 de marzo yo estoy en la money pero el 6 y 7 de marzo estaremos allí y os invitamos a subir es muy guay la SEU es muy guay el festival de juego es alucinante todo lo que hacen así que la pega es que solo hay una formadora que soy yo todos los demás son chicos pero en fin sí que puedo decir que la organizadora me dije pues digamos que lo lleva ella a sus espaldas y ella y Ana Sansa que son las dos que lo llevan son fantásticas las dos bueno pues las jefas son mujeres que no sé eso suple lo de los formadores o no no lo sé sí bueno lo hablaremos lo hablaremos con ella muy bien pues nos vamos a adelantar el episodio de abril de que va a ir porque estamos acabando lo de cuadrar estamos acabando de cuadrar quiénes serán las personas invitadas así que hasta aquí el episodio de hoy esperamos que os haya gustado mucho que nos escribáis muchos comentarios por todos los lados mujeres anímense a comentarnos que también nos hace falta saber vuestra opinión de todo esto de lo que hablamos y hasta aquí muchísimas gracias María muchas gracias a vosotras ha sido un placer acompañaros y quiero acabar con un poema de ajo de esta chica ajo que dice bastante tiene una con lo que no tiene así que ahí lo dejo muchas gracias ha sido un placer hasta el mes que viene jugad mucho ¡Gracias! Música No queremos títulos de buena feminista. No, exacto. Yo no quiero título de nada, Gemini. Esa es la única conclusión. No quiero que me den un puto título de nada. Lloras hablando. Y además, en jardines que flipas. Porque los jardines... He pensado, a ver, ¿cómo salimos? ¿Te lo habéis hecho de una manera tan natural? Yo voy de jardín en jardín. Es que he pensado, ay, madre, ahora es cuando vienen a atacarnos a nosotras. Bueno, puede ser que me encanté para atacarnos, pero yo qué sé. Es la nuestra opinión. Si te gusta bien, si no, pues...